respaldales y permite que hablen en nuestra vida, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces con ustedes los esposos Jiménez Díaz, Díaz Jiménez. Bueno, ay no, júntense esposito con esposita, no hombre con hombre y mujer con mujer, no. No, bueno, la verdad es un reto para mí, la verdad fue un reto para mí o bueno para nosotros esta oportunidad de dar la charla para las parejas, porque hay algo que hemos aprendido y es que uno no puede predicar lo que no ha vivido y entonces ahí es donde uno comienza a evaluarse realmente. Y ahí es donde uno comienza a evaluarse realmente cómo están. ¿Cómo estoy con mi esposo? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo estamos en la familia? ¿Cómo estamos en el hogar? A pesar de que nosotros siempre hemos tenido la costumbre de evaluarnos, de decir, bueno, creo que estamos haciendo mal esto, creo que nos falta esto. Pero entonces yo empecé a pedirle al Señor y a decir, bueno Dios, el año pasado aprendimos todo, vimos todos los temas, el perdón, el compromiso, los detalles, la ternura, hablamos acerca también de la intimidad, yo decía, bueno Señor, ya vimos todo, ¿qué hacemos? ¿a qué hablo, Señor? Para mí es un reto. Y bueno, analizando, estudiando, investigando, también pues clamándole al Señor. Hay algo muy importante que yo les quiero hablar a ustedes y es acerca del vínculo matrimonial. Entonces yo quiero que empecemos viendo un pequeño video, es muy pequeñito, pero analícenlo. Es en inglés, pero pues yo ahorita les digo la traducción, pero no creo que pues, no creo que pues tenga mucho, no creo que tenga mucho problema, yo creo que analicen como tal el video, porque pues el hecho de que no se entienda la letra no hay problema, pero ahorita les digo qué significa. Gracias. 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 Se alcanzaron a captar el mensaje del video. Es una pareja de ancianos, pues el señor está pues, en sus últimas podríamos decir, y pues es una canción que ellos dos se cantaron, una canción que ellos dos se dedicaron. No hice nada raro, dice, Tú eres mi sol, mi único sol, Tú eres quien me hace feliz cuando los cielos son grises, nunca sabrás querida cuánto te extraño, por favor no te lleves mi sol contigo, la otra noche querida cuando dormía soñé que te tenía entre mis brazos pero cuando desperté querida vi que estaba equivocado, así que incliné mi cabeza y lloré, tú eres mi sol, mi único sol, tú eres quien me hace feliz cuando los cielos son grises, nunca sabrás querida cuánto te extraño, por favor no te lleves mi sol contigo. A mí me impactó eso porque yo de una u otra manera yo le decía a José, bueno la mayoría de casos o experiencias que uno toma para el matrimonio son de ancianos, es muy difícil uno decir bueno voy a coger un caso así pero de una pareja joven, los hay pero son contaditos porque realmente ellos que ya han llegado a su vejez son los que han vivido ya todas las etapas, han sabido llevar un buen vínculo matrimonial, entonces ahí es donde yo digo señor, rico sería llegar a una etapa de esas en las que hay un vínculo tan estrecho, hay tanto amor entre la pareja, ellos dos el señor le decía a la esposita acércate a mí, esto es especial para mí, yo creo que ahí lo alcanzaron a leer, hoy en día se ha perdido eso, se ha perdido el romanticismo porque ya es cosa cursi, se ha perdido el interés por la otra persona, se ha perdido el ánimo de demostrar que yo amo a mi pareja, ya todo se volvió una costumbre, se volvió una rutina, se volvió algo de todos los días como ir a trabajar, entonces vamos a empezar viendo qué es un vínculo, entonces amor si me ayudas, el título de la predicación es protegiendo el vínculo matrimonial, de eso quiero que hablemos esta noche, entonces vamos a ver la definición del vínculo, qué es un vínculo, dice es una unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra, por lo tanto dos personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica, el vínculo que nosotros tenemos en nuestro matrimonio tiene digamos como una unión o llamémoslo pues en otros términos como una atadura simbólica y física y es eso lo que nosotros tenemos que cuidar, esa unión, nosotros vemos que hoy en día pasa de todo pues no solamente en los matrimonios sino desde el noviazgo se empiezan a ver una serie de cosas pues bastante feas, bastante delicadas y problemas que no se solucionan en el noviazgo vienen a repercutir en el matrimonio y son matrimonios que no duran sino dos años, tres años y los que tienen suerte duran cinco años, pero de ahí no pasan, ¿por qué? porque se perdió la esencia del vínculo, o sea se perdió de que un vínculo puede ser una unión, pero las uniones se pueden romper, una relación se puede romper, algo que está encadenado, yo no lo mantengo ahí firme pues se va a romper, va a llegar el momento en el que se va a romper, porque todo tiene que tener un alimento, tiene que tener un cuidado, esa es la palabra un cuidado, ¿qué pasa? yo asemejo el matrimonio con el colegio, con la universidad, con el estudio, ¿qué pasa? a uno en el estudio le ponen tareas, a uno le ponen, le hacen evaluaciones, en el colegio uno tiene problemas, en el colegio uno tiene momentos en los que quiere dejar votado ya el colegio porque no quiere seguir estudiando, pero el que logra pasar todas las etapas, el que logra pasar todos los cursos, digámoslo así del colegio, es el que se gradúa, el que no estudió con juicio, el que no hizo la tarea con juicio, como lo podríamos decir, es el que repite y el que repite y el que repite, exactamente pasa con el matrimonio, el matrimonio también tiene diferentes etapas o diferentes cursos, yo no toda la vida voy a seguir viviendo una misma situación, pero si yo no la sé asumir con responsabilidad, pues me voy a pasar un año tras otro en la misma, en la misma y en la misma circunstancia, en el mismo problema, en el mismo rol de todos los años. Yo a alguien le decía una vez, a una pareja le decía, pues por lo menos que este año se agarren por una cosa diferente, peleen por una cosa diferente, pero por lo mismo, no, ustedes no se aburren de pelear por lo mismo, busquen algo nuevo para pelear, le decía yo a una pareja. Pero eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes, proteger ese vínculo matrimonial, ¿de qué? ¿de qué debemos proteger? ¿qué cosas pueden causar que mi vínculo matrimonial se rompa? ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Entonces, lo primero es de las finanzas, de la economía, cualquiera de las dos cosas, una buena economía o una mala economía puede dañar mi matrimonio, no solamente la mala economía, porque entonces yo tengo mucha plata y entonces yo me, mejor dicho, me enloquezco con la plata y entonces empiezo a menospreciar a mi pareja, empiezo a menospreciar a mi familia porque yo ya, pues yo gano buena plata, yo tengo plata o el cónyuge viene a hacer lo mismo o las peleas que se empiezan a presentar cuando no hay dinero, pero es que yo le dije, pero es que mire cómo estamos endeudados, pero es que mire esto, pero es que mire lo otro y entonces empieza la culpa va, la culpa viene y es que usted fue, pero es que usted me dijo, pero es que quedamos de acuerdo, no, es que usted me dijo mentiras y siempre hay un vaivén de culpas, pero fue usted, pero no y ninguno asume la responsabilidad. Y una economía mal manejada en un matrimonio es causal de romperse el vínculo matrimonial, esa es una, yo creo que ustedes se han dado cuenta que en las estadísticas que dan los psicólogos, que dan la gente estudiosa de matrimonios, dice que la mayor causa por la cual una pareja se separa es por la plata, ya sea porque tiene mucha o porque no tiene, pero una de las principales causas de divorcio es la economía, entonces es la primera causa de la que nosotros tenemos o la primera cosa de la que nosotros tenemos que protegernos. La segunda es la familia, es algo irónico, es algo raro, pero es así, es cuando entra a jugar el papel del suegro, de la suegra, del cuñado, la cuñada y aún de nuestros mismos hijos, porque aún nuestros propios hijos pueden ser una causal de divorcio en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque entonces el hijo puso en contra a la pareja, no papi, pero es que yo esto, no mami, pero es que yo esto y entonces empieza uno a desautorizar delante del hijo, empieza uno a pelear delante del hijo y entonces el hijo como es bien astuto y más que uno, pues de ahí se empieza a agarrar y entonces se empieza a manipular la pareja y cuando uno se da cuenta está perdida la relación, ¿por qué? Por culpa de los hijos, por culpa de los padres, ¿por qué? Porque hay muchas veces que nuestros padres, llámese el papá o la mamá de la muchacha o del muchacho, se meten más de la cuenta o a veces ni siquiera ellos se meten más de la cuenta, uno los mete al hogar más de la cuenta. Entonces empieza uno a darle más importancia a lo que pase con la mamá y el papá que lo que pase con el esposo y se nos olvida el orden de prioridades que tenemos desde que nos casamos, que es primero Dios, segundo mi esposo, mis hijos y ahí si viene mi mamá, mi papá, pues a veces es duro porque a mí me ha dolido y a mí me ha costado entenderlo porque yo digo, bueno, mi mamá es sola y pues bueno, mi mamá gracias a Dios nunca ha sido de las suegras que se meten todo y por todo, no, gracias a Dios mi mamá no. Pero sí yo he tenido que aprender que a pesar de que vivimos en la misma casa, pues todo tiene un orden, todo tiene un lugar. El hecho de que estemos viviendo en la misma casa no significa que mi mamá tiene más importancia que mi esposo y eso a veces es difícil de entenderlo, entonces cuando yo no cuido la relación familiar que tengo pues con toda mi familia, valga la redundancia, y la separo de mis problemas o de mi relación con mi matrimonio, con mi esposo, perdón, pues ahí hay otra causal para separación, hay otra causa, hay otra cosa que puede hacer que mi vínculo matrimonial se rompa. Amor. La monotonía, la rutina, son los muñequitos de este lado, dice bendita rutina, tiene el reloj ahí en la mano. Yo digo que esa es una de las más complicadas porque no es fácil de detectar, uno entra en monotonía en el matrimonio y uno no se da cuenta hasta cuando ya realmente están totalmente cansados uno del otro. ¿Por qué? Porque todo se convierte en trabajo, todo se convierte en obligaciones, todo se convierte en responsabilidad con la iglesia, porque muchas veces se confunde eso, entonces no, que es que yo tengo responsabilidad en la iglesia, que es que yo tengo gora, que es que yo tengo, bueno, hablando digamos en el caso de nosotros, no, que es que yo tengo gora, que es que yo tengo ensayo, que es que yo tengo disipulado, que es que yo tengo capacitación de aquí, que es que yo tengo otro, que es que eso, ay, a mí no me queda tiempo para mi esposo, no, pero Dios entiende. Ese tipo de cosas que se manejan así de esa manera también causan que yo dañe mi matrimonio. Y lo he aprendido porque muchas veces nos hemos tenido que sentar con José a evaluar y decir a qué horas se nos volvió una monotonía nuestra relación. Hemos tenido la oportunidad de cambiar muchas cosas, hemos tenido la oportunidad de mejorar muchas cosas, pero por eso yo quiero compartirles eso a ustedes, porque de pronto, si ustedes no se han dado cuenta que tienen monotonía en sus relaciones para que abramos los ojos todos y nos demos cuenta de que la rutina, el hacer todos los días lo mismo, lo mismo, y entonces por la mañana, hola mi amor, levántate, chao mi amor, el pico de despedida, a mediodía una llamada y eso sí que da tiempo, si me acuerdo, y por la noche llego de trabajo, hola mi amor, y la comida y las tareas y que llegaron de la iglesia, chao mi amor, y fueron tres picos en el día, el de despedida por la mañana, el de saludo por la tarde y el de despedida para acostarse a dormir. Y eso, si se despide uno de la pareja cuando se va a dormir. Y uno hasta que no pasa por ese tipo de cosas o hasta que a uno no le dicen las cosas, uno no se da cuenta que eso es importante. Otra cosa que debemos protegerlo, que es la más, como la que más causa, como podríamos decirlo, conmoción en la iglesia, es la infidelidad. La infidelidad se ha tornado un tema como tabú, así como hace muchos años, hablar de sexo en la iglesia era un pecado, o sea, nombraban la palabra sexualidad o nombraban la palabra sexo y los hermanitos iban de para atrás así, desmayados, pecadores, están hablando de sexo, ¿qué es eso? ¿Sí? Eso mismo pasa con la infidelidad, ¿sí? Y no nos hemos dado cuenta que si uno de pronto se pone a investigar las cosas que pasan en el mundo de hoy cristiano, hay muchos hogares que se han destruido por la infidelidad y hogares de ministros, o sea, de pastores, de líderes, de profesores de escuelas bíblicas, de gente de los ministerios de adoración, o sea, de alabanza, de danza, de cualquier ministerio dentro de la iglesia, porque ninguno está exento de eso y gente que no tiene ministerio, pero que hace parte de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque de pronto todo lo anterior, la rutina, la mala economía, la familia metida en mi hogar, entonces se está haciendo de que uno de los dos conyugues empiece a mirar por otro lado y ahí es donde tenemos que nosotros empezar a evaluarnos. Si nosotros no aprendemos a evaluarnos y decir, oiga, sí, como que me falta, uy, no, esto no lo hago hace un año, si nosotros no tenemos la capacidad de evaluarnos y aprender a reconocer los errores, nada. El otro, que son los muñequitos de abajo, son las amistades. Una amistad también puede destruir mi matrimonio. ¿Por qué? Por un mal consejo, por una mala sugerencia y aún porque ese amigo o esa amiga íntima del matrimonio puede estar siendo causa de una infidelidad, porque se mete ahí por el ladito que menos. Yo supe de un caso de dos padres, dos parejas, que eran muy amigos, aquí Pepito y Pepita espositos y allí fulanito y fulanita también espositos. Y salían mucho a todos lados los cuatro, las dos parejas, salían mucho y cristianos y iban a cine, iban a comer, iban a pasear, estudiaban la Biblia juntos, trabajaban, o sea, todo era juntos los cuatro, los cuatro, los cuatro. Hasta que un día Pepita tuvo un problema fuerte con su esposo y fulanito la quiso ayudar y entonces empezaron a tener una relación ahí que ven yo te ayudo, ven yo te ayudo y cayeron en adulterio los dos. Entonces, yo decía Dios mío, ¿cómo es posible que eso pase? Sí pasa, pasa, pero es que es como yo de pronto lo analizaba también con José, un problema así tan grande como una infidelidad o un problema grande en un matrimonio que causa separación, no es algo que yo peleé hoy, perdón, no es que yo peleé ayer y hoy me separo, ese tipo de cosas nunca pasan, es que yo peleé ayer, peleé antier, peleé la semana pasada, peleé el mes pasado, peleé los tres meses atrás, peleé el año pasado, ahí sí es cuando uno dice algo que venía, venía, venía de atrás. De todas esas cosas debemos proteger nuestro vínculo matrimonial y démonos cuenta que hay cosas que son aparentemente buenas, la familia no es mala, la plata tampoco es mala, el tener responsabilidades tampoco es malo y el tener amigos tampoco es malo, pero si no se sabe tener distancias, si no se sabe manejar las cosas dentro del hogar, pues todo eso va a dañar mi vínculo matrimonial. ¿A qué quiero llevarlos hoy? A que miremos cómo puedo yo fortalecer ese vínculo, que es la siguiente diapositiva, cómo debemos proteger el vínculo matrimonial, retomando lo que un día nos enamoró. Entonces sin ponernos de acuerdo con Guille, con Andy, fue muy chistoso, muy chistoso, porque bueno, para Roca Cívica acabaron de llegar y hicieron una actividad donde recuerdas cuándo, entonces cuándo fue la primera vez que se vieron, cuándo fue la primera vez que vivía a Rocas o al contrario, cuándo fue la primera vez que salieron juntos, ah no, la primera vez que se hablaron, cuándo fue la primera vez que salieron juntos solos, solos y cuándo fue la primera vez que se besaron. Entonces comienza uno, ay, oiga sí, yo no me acuerdo, pero no, ese no sería, entonces comienza uno a devolver el tiempo atrás y a decir, a recordar uno que se casó porque hubo una atracción. Yo le decía a José, yo no creo que usted y yo nos hayamos casado porque se acabó el mundo y no había más mujeres y más hombres, yo no creo que usted y yo nos hayamos casado por eso, nos casamos porque hubo una atracción. Entonces es aquí donde ya quiero empezar a que leamos la Biblia, si no van a decir que estoy hablando aquí cosas que no son. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 2. Génesis 2, 21 al 25. Ese es muy conocido, pero lo vamos a leer. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay cosas que nos llevaron a un enamoramiento cuando nos conocimos. Hay cosas de coqueteo, de detalles, de detalles, aún de desaires, que nos enamoraron de nuestro esposo o de la esposa que tienen los varones acá. ¿Por qué no recordarlas? ¿Por qué no retomar lo que un día nos enamoró? A veces uno dice, ay, pero es que hace tanto tiempo, pero es que hace tantos años. No, yo es que yo me voy a poner con las mismas cosas de hace años, qué vergüenza, no es que yo ya estoy grande, ya estoy viejito, lo dicen por ahí. Pero si uno refrescara las cosas que lo enamoraron, yo creo que los matrimonios tendrían otra cara, tendrían otro ambiente, tendrían otra apariencia, porque a veces los matrimonios muchas veces son puras apariencias. Vamos a ver, vamos a ver, amor pasa, la siguiente. Vamos a ver los elementos del vínculo matrimonial. Vamos a ver el primer elemento del vínculo matrimonial, que es la mirada. Ahí empieza una atracción poderosa. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a analizarlo. En la mirada hay tres pasos, hay tres cosas que ocurren. La primera es ojo al cuerpo, que es la primera que vemos allá. Entonces, está el muchacho mirando a la china, como el que, oiga como que esta china está bonita, como que está, como que ese cabello tan bonito, mire, mire cómo se arregla. O sea, hay como un gusto, no hay nada más, hay solo un gusto. Entonces, empieza como la miradita de arriba abajo, como que, uy, este chino está, está bueno. Como que, aguanta. Esa es la primera, esa es la primera mirada que va de uno de los dos. Por eso, digamos, me pareció súper chévere cuando fue la primera vez que se vieron. Entonces, bueno, José dice muy orondo que él estaba allá en la parte de atrás, había las tres hileras, él estaba allá en la parte de atrás, con su mirada puesta en la batería, sí, en la batería. Y yo me le atravesé en toda la mitad y no lo dejaba ver la batería. Y entonces, yo lo miraba para atrás y me hacía la que no, la que no lo veía. Él se acuerda más de eso que yo realmente. De hecho, él fue el que me hizo, el que me contó eso porque yo no me acordaba. Pero entonces, ahí hubo, ¿qué? Una mirada. Pero ahí no había, no había nada, simplemente una mirada. Pero de una mirada empezó un gusto. Entonces, la segunda parte de la mirada es el ojo a ojo, que es cuando ya la segunda imagen que ya uno como que empieza, ya como que uno se mira con la otra persona, ya no es indiferente la otra persona con uno. Cuando a uno lo mira a un extraño, uno no le va a sostener la mirada, uno voltea la cara o… Pero con una persona que le llama a uno la atención, hay un contacto en la mirada, se miran las dos personas. ¿Por qué? Porque la mirada transmite. Entonces, yo con una mirada le digo, oye, me gustas. Con una mirada le digo, me gustaría salir contigo. Con una mirada, como que, oye, cómo estás de lindo o cómo estás de bonita. Con una mirada, uno expresa todo ese tipo de cosas. ¿Hace cuánto? Digamos, Guille, ¿cuándo fue la última vez que tú le hiciste una mirada así de esas románticas, así de esas que uno dice seductoras a tu esposa? O la sí. ¿No te acuerdas? Listo, analízalo. ¿Cuándo fue la última vez que Nancy le hizo una mirada coqueta a Elías? Esta mañana. ¿Sí? Esta parte de la mirada la vemos en ese versículo 21. Mentiras, en el versículo 23. Donde Adán la miró y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, ya sacó pecho a Adán. Dijo, esta es mía. ¿Sí? Ahí es donde va el primer contacto de la mirada. Pero con la mirada va el voz a vos. ¿Qué es? ¿Qué es esa imagen? Uy, se perdió. La imagen de los dos muchachos sentados hablando. Ninguna relación puede comenzar sin conversación. Eso es imposible a menos que los dos sean sordomudos. Y aún así se contactan, se contactan por medio de las señas. Pero si no hay una comunicación, no hay nada. Es así de fácil. Si no hay comunicación, no hay nada. ¿Cómo está la comunicación en nuestros matrimonios? ¿Cómo está el voz a voz con mi esposo? Soy capaz de decirle lo que me gusta y lo que no me gusta así como cuando éramos recién cuadrados que yo le decía ay no, pues es que a mí me gusta esto, a mí no me gusta aquello, me gustaría tal cosa, no me gustaría tal otra. ¿Tenemos la capacidad de tener ese tipo de confianza o sencillamente ay no, yo no le digo nada porque para qué sí se pone bravo? Yo no le digo nada porque para qué sí se pone brava. Ahí podemos estar hablando de una ruptura de comunicación que nos va a traer graves consecuencias. Entonces, ese es el primer elemento, la mirada. Si yo todavía conservo una mirada de atracción con mi esposo, voy a evitar que muchas cosas de afuera atraigan a mi esposo o atraigan a mi esposa. ¿Por qué? Porque todavía hay un gusto, todavía hay una atracción con mi pareja. El segundo elemento que tenemos se llama dejar. dejar lo vemos en el versículo 24 dice por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es como la ley de la vida, ¿no? Que ya la niña ya no es pegada a su papá sino ya busca un chico, ya le empiezan a gustar los chicos. Ya no es el niño pegado a la mamá sino es el chico que le empiezan a gustar las otras niñas, las otras chicas. Y aquí es donde entra el cuarto paso, ya vimos que el ojo al cuerpo, el ojo al ojo y el voz a voz. Y el cuarto paso que lo vemos en este segundo elemento es el mano a mano. Somos amigos, no necesariamente hay algo romántico, somos amigos. ¿Sí? Aquí entra el primer contacto físico pero no hay nada sexual, nada, es un contacto físico. Es cuando yo me tomo de la mano con mi pareja. ¿Cuándo fue la última vez que yo tomé la mano de mi pareja? ¿Cuándo fue la última vez que yo me traté con mi pareja como un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que yo me traté con mi pareja como una amiga? Los amigos se hacen bromas, los amigos se hacen chistes, los amigos se divierten, los amigos se cuentan las cosas, los amigos se ríen. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con tu pareja? O sea, yo digo que ese tipo de cosas uno las dice yo me reí, pero es que una cosa es que yo me ría cuando estoy en grupo y otra cosa es que yo cuando estoy a solas con mi pareja me ría con él, me ría con ella. El siguiente es mano al hombro, la de este lado. Entonces ya hay un contacto más estrecho, hay una comunicación especial, hay una comunicación especial, ya se pretende un interés. Yo me acuerdo la primera vez que José me puso la mano en el hombro, que por eso estaba yo confundida ahorita en las preguntas, porque precisamente… ¿cómo? No, 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 la primera vez que hablamos, la primera vez que hablamos, la primera vez que hablamos. Yo me acuerdo que yo estaba allá en la parte de atrás, precisamente estaba finalizando un culto, no sé si José se acuerde, dime, ¿ah? ¿Se acuerda? Estaba allá en la parte de atrás, nada, como amigos, sencillamente él llegó y me mandó el brazo, por eso es que me confundo, porque es como la cosa, la cuestión más, o sea, lo que yo más retengo de como la primera vez que yo hablé con José, porque yo me acuerdo de ese abrazo que precisamente ese día yo tenía una depresión así toda loca, pero éramos dos amiguitos, dos amiguitos que llevábamos yo no sé cuánto tiempo aquí en Alabanza y nunca nos habíamos volteado a mirar. Entonces, eso ya dice, bueno, ya hay como una comunicación más estrecha, ya hay una amistad, yo no voy a abrazar a un desconocido, yo no voy a abrazar a una persona que acabo de ver, eso es imposible a menos de que realmente pues ahí sí comenzó el cuento, se van por allá en una fiesta, pero un abrazo de verdad, porque es que una cosa es un abrazo ahí bailando y otra cosa es el abrazo del que estamos hablando acá que es un abrazo que comunica, que pretende un interés real, ¿cuándo fue la última vez que yo abracé a mi esposa? ¿abracé a mi esposo? ¿cuándo fue la última vez que yo lo hice? No porque íbamos por la calle y el brazo ahí descolgado en el hombro de la muchacha para que los carguen a ustedes, no, sino ¿cuándo fue la última vez que ustedes se permitieron un abrazo que realmente nosotras nos sintiéramos de que uy, mi esposo me ama, uy, mi esposo realmente está interesado en mí, ¿cuántas veces? ¿cuándo fue la última vez? y luego va la mano a la cintura no encontré otra imagen es que ni les digo no, no, aquí ya hay un vínculo relacional, ¿sí? porque yo no le voy a coger la cintura lo que les digo a un desconocido, ya tiene que haber una amistad para que yo lo coja de la cintura o el muchacho lo coja a uno de la cintura y ahí ya se volvió una comunicación más íntima pero tampoco hay nada sexual porque es que a veces la gente malinterpreta todo, malinterpreta una mirada, malinterpreta un abrazo, malinterpreta una caricia pero ahí en este paso tampoco hay nada sexual es una amistad es una amistad sencillamente la toma de la cintura pero ya en este momento ya hay como algo más en contacto ya la mirada se entiende más ya significa que tenemos mucho en común y que tenemos mucho de qué hablar a veces me causa o sea la semana pasada Carito estaba en la casa y hablábamos pues de que chévere uno salir pues a tomar algo con su pareja algo de vez en cuando algo que uno nunca hace y es muy chistoso uno llegar y sentarse con su pareja oiga y de qué hablamos algo que no tenga que ver ni con la plata ni con el trabajo ni con los hijos ni con la iglesia ni con la responsabilidad algo de los dos y a veces uno se da cuenta que no tiene de qué hablar y eso es frustrante eso es duro o sea mi esposo mi esposa y no voy a tener nada que hablar con él o con ella o sea qué ha pasado con la comunicación en nuestro matrimonio qué ha pasado con la con la amistad entre nosotros hay muchas cosas de qué hablar lo que me gustaría lo que quisiera los sueños los proyectos pero no precisamente hablar de que mañana se vence el recibo no precisamente hablar de que hoy me toca pagar una deuda no precisamente hablar de que al niño se le acabó la ropa ese tipo de cosas no son las que de las que yo hablo de qué hablar porque de eso hay que hablar todos los días y a toda hora pero me refiero a una comunicación que realmente nos saque del círculo de la familia lo que normalmente se vive lo estamos haciendo yo creo que hasta aquí ya nos hemos dado cuenta de pronto si estamos bien o nos toca empezar a ajustar vamos al tercer elemento que es unir y aquí viene el primer contacto íntimo tampoco hay nada sexual pero es un contacto íntimo entre dos personas y empieza el cara a cara entonces aquí es donde comienzan los abrazos el cara a cara el de este lado comienzan los no comienzan los abrazos las miradas profundas comienzan los besos íntimos comienzan como esa etapa bonita que uno tiene de una relación los primeros besos los primeros abrazos las primeras cosas que uno vive con su pareja por eso es que yo les decía que a veces son tres besos en el día el de despedirse y el de saludar y ya no más y ustedes se dan cuenta que una pareja de novios hablando de una pareja madura no de los chinitos que se dan besos cada cinco minutos pero de una pareja madura que tiene un noviazgo no es un solo beso son varios besos ¿por qué? porque los besos también unen los besos también alimentan los besos también contagian irradian transmiten y pues cuando uno no tiene ni siquiera ganas de darse un beso con su pareja entonces ¿qué se puede esperar del resto de cosas en el matrimonio? luego la mano a la cabeza que empiezan las caricias bueno esto esto va como de la mano y luego pues la mano al cuerpo o sea ya hay como un contacto más íntimo pero tampoco hay nada sexual señora espera, espera, espera que muchas parejas dicen si yo hago si yo me voy a buscar la cara le cojo la cintura le cojo la cabeza pero solo como un preludio para tener una relación sexual y no como algo que ocurrir sin terminar la relación sexual sino como algo cotidiano exactamente por eso es que yo les aclaro que ahí no hay nada sexual porque no es algo que deba pasar solamente antes de que yo esté con mi pareja es algo que debe pasar cotidianamente y si ustedes se ponen a averiguar a las personas que se han divorciado a indagarles a indagarles a indagarles de las cosas porque cuando hay un divorcio solamente se habla de los problemas grandes me dijo me ofendió las cosas grandes pero si uno de pronto le pregunta a la pareja cuando fue la última vez que usted de pronto le dio un beso apasionado a su esposa antes de divorciarse comienzan como nosotros ahorita yo cuando fue el primer beso porque porque no se hace no se alimenta y el vínculo matrimonial que no se alimenta es un vínculo que a la postre se va a romper sí o sí yo puedo venir a orar todos los días a la iglesia yo puedo ser un líder fuerte en la iglesia yo puedo conocerme la biblia al derecho y al revés puedo ayunar los siete días de la semana pero si yo no me esfuerzo por alimentar mi matrimonio con cosas tan sencillas como estas pues la oración y nada de eso me va a servir porque no estoy siendo una persona integral aclaro yo a través de la oración puedo hacer que todo eso nazca en mí porque cuando se ha venido deteriorando la relación ¿a quién le da ganas de decirle algo bonito a su pareja? a nadie cuando la relación se ha deteriorado ¿a quién le da ganas de abrazar? a nadie yo escuchaba un señor un predicador que decía mire si usted no le nace amar a su esposa finja finja que la ama y cuando se dé cuenta está enamorado otra vez y yo decía oiga sí puede ser porque es que uno no puede decir es que yo no siento amar a mí no me nace amar porque el amor al igual que el perdón y al igual que muchas otras cosas en la vida es una decisión y va a llegar el momento en la vida en que ya pasa de lo físico pasa de que yo estoy bonita que usted está bonito que estamos flaquitos todo eso pasa y ya el amor entra a ser una decisión que realmente yo decido estar con mi pareja porque lo amo porque siento que tenemos toda una vida juntos por recorrer que tenemos hijos que tenemos un hogar que tenemos una empresa familiar algo que nos va a ayudar a salir adelante y que es lo que le vamos a entregar a Dios cuando ya ha pasado todo esto que no ha tenido ningún contacto sexual entramos al cuarto paso y ahí si es una sola carne intimidad total por eso se escucha que hay mucha gente que dice no yo no me entiendo con mi pareja en la cama ¿por qué? porque no se han alimentado este tipo de cosas previas nadie que realmente quiera una persona se acuesta con esa persona sin haber tenido una atracción sin haber tenido algo que lo motivara a estar con esa persona y ahí es donde entra el versículo 25 dice y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban así funciona el vínculo matrimonial a veces suena chistoso hay una mirada a mí me parece chistoso pero es cierto José me achanta al sol de hoy todavía me achanta con cosas con como ¿cómo? ¿qué? le da pena que ay no entendí tan abusivo no sino digamos con cosas que él me dice digamos o sea piropos que él a mí me eche yo yo quedo como pero yo digo chévere ah no venga mi amor venga no no pero disimulado uno que Rodrigo quiera aprender que sean creativos mando hay varias cosas que se pueden hacer pero lo más importante es el deseo de romper los esquemas no el vínculo romper los esquemas si yo no rompo con la rutina si yo no rompo con los hábitos en mi matrimonio si yo no rompo con los temores que también influyen mucho pues yo no voy a poder alimentar ese vínculo matrimonial yo no voy a poder alimentar esa unión esa cadena que me tiene atado a mi esposo a mi esposa yo no la voy a poder mantener unida si yo no lo alimento de las cosas básicas y no es solamente del esposo a la esposa es también de la esposa al esposo es algo que tiene que ser recíproco no sé si ustedes habían notado que hay algo que está pegado en todos lados y que dice lo mismo dice nocta 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 ya les voy a contar yo puedo hacer que mi matrimonio yo puedo hacer de mi matrimonio dos cosas una historia inolvidable o una historia que nadie quiere de la que nadie quiere hablar y como de pronto yo he hablado con muchas personas uno tiene bueno no digo la palabra como porque porque me da pena pero uno tiene hijos uno tiene herencia y si yo le voy a dejar a mis hijos lo que de pronto yo aprendí de mi familia pues en nada estamos en nada pero si yo le voy a enseñar a Alejandro que hay que amarse entre papito y mamita pues yo me tengo que esforzar para que el niño vea que papito y mamita realmente se aman si yo le voy a enseñar a Alejandro que respete tengo que ver que Alejandro vea que papito y mamita se respetan de ahí en adelante todas las cosas entonces por último les voy a leer una historia y cuando terminemos de leer la historia van a entender el porqué de Nocta van a entender el porqué de Nocta y lo puse así en todas las partes porque yo quiero que esa palabra Nocta nos acompañe de hoy en adelante y no solamente en nosotras porque yo sé que nosotras si lo podemos la podemos atesorar pero en ustedes varones que esa palabra se vaya en sus corazones dice así había una pareja que llevaba más de 50 años de casados otra vez nos toca con los abuelitos que son los que nos dan los ejemplos y a través de su larga vida se recordaban el profundo amor que se sentían a través de un juego y el propósito del juego era escribir la palabra Nocta en un lugar sorpresa para que el otro la encontrara y se tomaban turnos para escribir la palabra Nocta en toda la casa y cuando uno lo descubría era el turno para que el otro la escondiera una vez más escribían Nocta con los dedos en el recipiente del azúcar o de la harina escribían en el espejo del baño cuando uno salía de darse una ducha con agua caliente la cual aparecía después de cada ducha una vez la abuela hasta desenrolló todo el papel higiénico para escribir la palabra Nocta en el último pedazo de papel no había límites en donde se podía escribir esta palabra pequeñas notas con la palabra aparecían en el cofre del auto en los asientos o en el volante o metida en los zapatos del otro dentro de las almohadas en la tierra del jardín en la ceniza de la chimenea esa palabra misteriosa era parte de su hogar de la misma forma que lo era todo lo demás la relación de estos dos abuelos estaba basada en la devoción en la compasión en el afecto el cual no muchos tienen la suerte de experimentar se tomaban de la mano cada vez que tenían la oportunidad se robaban besos cada vez que chocaban en su pequeña cocina muchas de las veces ella le susurraba a sus nietos de lo guapo que era el abuelo decía que ella sí sabía elegir pero tristemente un día el cáncer empezó a apoderarse de la abuela y el abuelo siempre permaneció con ella a su lado el abuelo la confortaba en su cuarto amarillo que le había pintado para que siempre estuviera rodeada de los rayos del sol aun cuando no pudiera salir a verlos pero la abuela cada vez se ponía más débil y más débil hasta que finalmente murió en el funeral la palabra nocta fue escrita en los listones de todos los arreglos florales y mientras que la gente se estaba yendo la familia se le acercó al abuelo por última vez y el abuelo quien estaba parado al frente del cajón de la abuela suspiró y le comenzó a cantar y entre las lágrimas comenzó a cantarle una canción de cuna la familia se quedó atónita conmovidos por el amor que habían compartido toda una vida finalmente uno de ellos se atrevió a preguntarle abuelo ahora nos dirás que significa nocta y el abuelo con una voz temblorosa dijo nocta n-o-c-t-a nunca olvides cuánto te amo voy a llorar eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en sus corazones así que yo le voy a perdón yo los cuento dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce apenas yo le voy a pedir el favor a cada uno separe y tome un papelito y se lo entregue a su esposo a su esposa como si fuera la primera vez que se lo estuviera le estuviera entregando un regalo como si fuera y se ponen Gracias. Gracias. Yo te aviso. ¿Listo? Oremos y evaluémonos. Nadie más que cada uno de ustedes en pareja saben qué tanto han aportado para que ese vínculo matrimonial no se rompa. Si Dios nos permitió casarnos, no fue porque sencillamente pues quería ver una pareja peleando todos los días o simplemente no lo hizo porque quería que dos personas se destruyeran todos los días, sino porque el matrimonio también es un vínculo, podríamos llamarlo, seguirlo llamando de esa manera, que se creó desde el principio, no es algo que empezó hace algunos años, es algo que está desde el principio. Así que dediquémonos a protegerlo, por encima de nuestro orgullo, por encima de nuestra soberbia, por encima de nuestro carácter, por encima del temor, por encima de los recuerdos, por encima de todo. Y pidámosle al Señor que nos alimente el matrimonio, que Él nos ayude a alimentar nuestro matrimonio y que yo pueda añorar a mi pareja, que cuando yo no esté con mi esposo añore estar al lado de Él, que cuando Él no esté conmigo, Él añore estar a mi lado. Amado Señor, yo te doy gracias Padre por lo que has hablado hoy a nuestras vidas. Señor, sin darnos cuenta cometemos muchos errores, sin darnos cuenta Señor permitimos que el enemigo venga y tome lugar en nuestras vidas, tome lugar en nuestros matrimonios Señor. Padre, solo Tú conoces nuestros corazones, solamente Tú conoces nuestros deseos, nuestros anhelos. Y sabes Señor, si hay algo que cambiar, que mejorar, algo que quitar Señor o algo que debamos continuar haciendo Señor, solamente Tú lo sabes y te pido que Tú lo traigas a nuestra memoria Señor. Permítenos Señor, tener un contacto Señor, tan especial con nuestra pareja Señor, que podamos tener la libertad de empezar a ajustar todas esas pequeñas cosas Señor, que tal vez Señor, se han desajustado con el paso de los años, con el paso de las circunstancias, con la venida de los problemas Señor. Padre, yo pongo en Tus manos no solo los matrimonios que estamos acá presentes en este día Señor, sino todos los matrimonios que conocemos Señor, que de alguna manera están pasando crisis, otros Señor aparentemente están bien Señor, pero que solo Tú sabes Señor qué necesita cada hogar, ayúdanos a tener la capacidad de volver a enamorar a nuestro cónyuge, ayúdanos a tener la capacidad de volver a atraer con una mirada, con una palabra, con un gesto, con una caricia Señor a nuestro esposo, a nuestra esposa Señor. Ayúdanos a perdonar, ayúdanos a levantarnos y ayúdanos Señor Jesús a construir matrimonios realmente sanos y realmente de ejemplo Señor para aquellos que no te conocen Señor y que podamos dejarle a nuestros hijos Señor un verdadero legado y una verdadera historia que contar Señor. Yo te doy muchas gracias y bendigo Señor, bendigo a todos los matrimonios que estamos aquí presentes y te doy gracias por hablar a nuestras vidas Señor y por enseñarnos cómo proteger ese vínculo matrimonial que un día Señor tú nos permitiste obtener Señor. Yo te doy muchas gracias Señor, en tus manos quedamos Padre precioso en el nombre de Jesús. Amén. Y por último, escuchen esta canción y termine. Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes, nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. Te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire, mi respiración ya no es tan importante, cuando estoy contigo, se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez, puedo soñar despierta en un desvelo, puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo un poco más que el sol, un poco más que el aire, mi respiración ya no es tan importante, cuando estoy contigo, se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa, puedo ver el sol en una noche oscura, puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez, puedo soñar despierta en un desvelo, puedo respirar sin aire, puedo descansar en tus espaldas. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. En una noche oscura puedo ver la luna en la mitad del día. Bien mis hermanos, qué bendición lo que esta noche Maggi y José nos compartieron, así de que bueno, creo que nosotros muchas veces nos desajustamos poco a poco porque pues yo pensaba en lo que, en el tiempo que nosotros nos ocupamos de nosotros, poco realmente, ahorita nosotros estamos envueltos en muchas cosas y nosotros no estamos ocupándonos porque están que los niños, que los pagos, que el trabajo, que la iglesia, que el hermano aquí, que la reunión acá, un montón de cosas, casi nunca nosotros estamos hablando de nosotros, sino de lo que tenemos que hacer y eso va desajustando, eso va desajustando, así de que debemos de procurar tener un ratico de nosotros y Maggi decía, bueno, y cuando vamos a hablar de nosotros no encontramos tema y sí que es difícil encontrar tema de nosotros porque estamos llenos de otras cosas, así de que es bien difícil, pero importante de que procuramos hablar de nosotros, al menos, bueno, quizás de los defectos que tenemos, pero hay que fortalecer nuestro matrimonio. Bien, vamos a recoger la ofrenda, esa sí está, no está, sino sí está, entonces voy a pedir el favor a, 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 jefer, porfa, así está, no vale, no está, sí está, sí está, sí está, por favor, me recoge la ofrenda, mientras que yo quiero, gracias mi hermano, mientras que quiero recordarles para el domingo y la canasta de amor, puede hacerlo mi hermano, sí, mañana, mañana tenemos los niños 9 a 11 y jóvenes a las 5 de la tarde, entonces por favor, para que envíen a sus hijos y a los jóvenes también por la tarde, el domingo los servicios por la mañana, quiero pedirles el favor o recordarles mejor acerca de la canasta de amor.